Año tras año y durante un total de 26 ediciones, la Feria de Maquinaria Agrícola y de Automoción convierte a la localidad palentina de Carrión de los Condes en punto de referencia a nivel provincial y regional. Un total de 70 expositores se han dado cita en la última edición. Buena parte de ellos han tomado las calles carrionesas para mostrar a los profesionales y visitantes en general las últimas novedades del mercado en el ámbito agrario y de automoción. Una feria que el Ayuntamiento apuesta por ella porque consideramos que es necesaria para tener un encuentro con todos los agricultores, ganaderos, con toda la gente de la comarca, de Palencia y de otros sitios que se pueden acercar a Ikegarrión, que de vez en cuando viene bien unirse y hablar de las cosas del campo y cualquier otra cosa que puede surgir en estos encuentros. El presente y futuro de un sector que en Carrión encuentra además un interesante guiño a un pasado que nos hace reflexionar sobre la enorme evolución sufrida en pocos años, a través de la muestra de aperos y maquinaria antigua cedida por Enrique Aguilar. El Salón Multisectorial reunió en esta ocasión propuesto que el Salón Multisectorial es de lo más diverso en las que artesanía y decoración se dieron la mano con ahorro energético o vehículos de competición. Una feria, la de Carrión, que sigue innovando para resultar atractiva a todo tipo de público y edades. Que los niños puedan tener un espacio para divertirse, que sea una feria, porque ellos desde pequeños van a decir, yo estuve en la feria jugando en la feria de Carrión, en la feria de maquinaria. Es implicarles de alguna forma ya, desde niños, a que vengan a estos encuentros y que en Carrión tengan la posibilidad de ver todo. Un auténtico reclamo para el paladar, el que encontramos en la muestra alimentaria, ubicada en la Plaza de Santa María, donde panes, dulces, embutidos, encurtidos o miel, nos invitan a degustar productos de la mejor calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!